Cartuchos, cuatro temporadas, desconectando gente del mundo real. Últimos cartuchos, solo por Vorterix. 12 y 20 en la República Argentina, y si nos estás viendo en otro momento de tu vida, por ahí en el 2022, no entendés por qué decimos la hora a cada rato, pero porque esto sale en vivo en una radio llamada Vorterix FM 92.1 y también Vorterix.com, aplicaciones y demás. Datos que ya no decimos porque estamos en cuarentena y sospechamos que todo el mundo está mirándonos por YouTube, por Flow o lo que sea. Estamos a punto de arrancar una nueva edición de la columna de SusiQ. SusiQ está para hablar de los temas que pocas personas hablan en medios masivos de comunicación, consumos culturales divergentes, arte que suele estar por fuera del circuito, temas sociales que no se mencionan demasiado. Susi, ¿estás ahí, querida? Estoy aquí, Martín. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, jefe? ¿Qué peinadita? Bueno, la humedad hace cosas estrambóticas en los ruludos, como yo. Estás muy bien. Es que hacer co-wash. Sí, estoy como su señora esposa, que es increíble cómo pasó de ser una lasia a unos rulos espectaculares. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te pasa la data? Acabas de decir algo que creo que se puede vincular directamente con el tema. Voy a permitirme ser mínimamente autorreferencial. Dijiste tu señora esposa, un dejo de cierta ironía, y veo que Migue desde hace un tiempo... No, no, pero veo que Migue desde hace un tiempo... ¿Es la señora esposa? Estás como que decís mi novia, después decís mi mujer, mi chica, como si no supieras cómo llamar. Y hoy vamos a hablar de la cultura amatoria con Susi. Y quizás puede echar un poco de luz o no, o abrir alguna tabla. Me parece como nivel uno, nivel uno de... De hecho, ya, como mi mujer, me parece... Es muchísimo, boludo. Es un montón. Mi mujer es fuertísimo y esposa... Es una mocha. Sí, 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 sí. Digamos, son las palabras... Claro, pero también novia, viste que se hablaba de la palabra novio, como que arranca con una negación. Mirá, no lo había pensado, mi novia. Y si no, uno quiere como bajarle como la carga a las palabras y dice mi chongo, mi chonga, mi chico, mi chica, mi compañero, mi compañera. Compañero está bien, porque es complementario, no es posesivo. Compañero está bueno. Creo que lo mejor siempre es decirle por el nombre, ¿no? Ferro. Sí, es peronista, muy peronista mi compañera. Es muy peronista mi compañera. Es más peroncho, es más peroncho. Y si no te incluís ahí, es medio raro también. Por ahí es una imposición medio rara. Pero es verdad también que decir mi compañero, mi compañera, también como que le quitaría el valor a otros compañeros que uno tiene en la vida, como son los amigos, las amigas u otras personas con las que uno establece vínculos. Bueno, y mucho se ha hablado en esta época también de otra clase de vínculos, parejas abiertas, parejas cerradas, parejas abiertas, ojos que no ven, corazón que no siente, monogamia, poliamor. En fin, hay un montón de categorías nuevas. ¿Arrancamos? Arrancamos. Hay un montón de categorías nuevas y hay una circunstancia que es la cuarentena, que por ahí es una buena circunstancia para ponernos a pensar algunas cosas. Así que lo que vamos a hacer es un acercamiento a cuestionar, como mínimo cuestionar, y eventualmente después cambiar, si eso es lo que nos sienta bien, lo que nos hace sentir cómodos y cómodas, las formas en las que nos vinculamos sexoafectivamente con las personas. Hay mucha data al respecto, si ustedes buscan, hay muchos libros, hay muchas teóricas feministas hablando del tema. Todas las popes del feminismo han tocado los vínculos sexoafectivos porque son la base un poco de cómo queremos construir este nuevo mundo. Yo voy a hablar de ella, que es una de mis favoritas, es Brigitte Basallo, o Basallo, es una escritora, profesora y activista feminista española, que tiene este libro que se llama Redes Afectivas y Revoluciones, que a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Y además me parece un buen inicio porque tiene un lenguaje súper sencillo, no como otros que les voy a recomendar después, que por ahí es más, si ya estás en el tema, bueno, puedes ir profundizando por ahí. Vamos a partir de la base de que el principal motor de nuestras vidas son los afectos, que nos sentimos bien cuando estamos en compañía y en un vínculo amoroso o afectivo con otras personas, ya sean nuestros amigos y amigas, ya sean nuestra familia, ya sean nuestros compañeros y compañeras, novios, novias, esposas, esposos, etc. Así es como aprendimos a vivir y en este contexto de encierro, de cuarentena, bueno, pareciera ser que lo único que nos va a rescatar son las redes, el tejido afectivo y amoroso con otras personas es lo que nos está rescatando aún hoy, en el aislamiento que sufre todo el planeta, bueno, son las cosas que nos rescatan y nos hacen sentir bien. Sin embargo, en términos culturales hemos aprendido a amar de alguna manera, hay un cuento que nos cuentan la literatura, la música y todas las pelis que consumimos desde que somos chiquitos, que son un chico se enamora de una chica, lucha por su amor, entre comillas, lucha por su amor, lo consigue, se enamoran y entra un tercero o tercera en discordia. Ese es el cuento que nos cuentan de cómo funcionan los vínculos afectivos en líneas generales. Siempre hay dos personas, hay una lucha por la conquista de ese amor, hay una conquista efectiva y después algo que lo destruye, algo que lo hace volar por los aires, algo que la caga, en pocas palabras. En este tiempo, en donde estamos reivindicando tanto la resistencia, en donde tenemos la posibilidad de poner a las disidencias y a los debates en general sobre la mesa, bueno, también yo propongo que debatamos la monogamia. No para desecharla, sino para ser conscientes de que la elegimos. A mí me parece que un vínculo monogámico de dos personas que están de acuerdo con esa monogamia no requiere o no advierte ningún problema. Lo que nos suele pasar es que damos por hecho que cuando nos empezamos a vincular con alguien, ese vínculo va a ser monógamo. Cuando arranca la vida, cuando arranca la vida como la conocemos, como en el formulario, ya está tildado monogamia, ya hay un montón de cosas que están tildadas, ¿viste? No revisaste el contrato de cómo va a ser esa vida, ¿no? Esto sería como revisar la base para ver si lo volvés a elegir. Totalmente. A mí no me gusta la postura de, digo, tengo muchas compañeras, y con todo respeto, digamos, que denostan la monogamia y la quieren destruir, y está perfecto, digamos, es una posición legítima. A mí me parece que hay puntos intermedios y que de mínima lo que está bueno es que se converse entre las dos personas que inician un vínculo, que no lo demos por sentado, es algo que damos por sentado. Si nos preguntamos otras cosas, no sé, vínculos heterosexuales y no, te preguntás si tenés hijos, si tenés ganas de tenerlos, si querés convivir, no sé, hay un montón de cosas que sí estamos acostumbrados a dialogar, pero no estamos acostumbrados a sentar las bases de las condiciones que queremos para nuestros vínculos sexoafectivos. Susi, perdón, y no tanto también, ¿no? Porque en general, entre las personas, como también se da por hecho, digamos, la maternidad, paternidad, y la charla sobre la no maternidad, no paternidad, también genera muchas angustias, digamos, o sorpresas, digamos, cuando conoces a alguien y esa persona te declara que no quiere tener hijos, hay que hacer todo un proceso de, primero, de pensar que el otro es una elección consciente y no es una elección que hace desde el dolor o desde la frustración o de lo que sea, sino que es una decisión desde el deseo y asimilarla o ver si aún así tenés un proyecto con esa persona o no, digamos, porque también estamos construidos en función de formar familia, ¿no? Totalmente, sobre todo en vínculos heterosexuales, ¿no? Que son la gran mayoría y que son la norma. En ese caso, sí, lo que decís es clave, ¿no? Como que, sobre todo de las mujeres, hay una presión social sobre que a cierta edad, bueno, deberíamos tener cosas resueltas, entre comillas, ¿no? Como el deber ser. Yo ya debería estar casada con un San Bernardo y un marido y dos hijos, probablemente, en el deber ser, y bueno, lejos estoy de eso. Ah, pensé que casada con el perro, pensé que casada con el perro, de verdad. No, pero no se puede, todavía no se puede eso. Todavía. Me casaría, me recasaría con un perro. No sabía que te gustaban tan grandotes y peludos, pensé que eras más del galgo o de otro perro en el momento elegido. ¿Me sorprendiste? No, me gustan todos los perros, y son peludos y gigantes, me encantan también. Sí, total, hay un mandato que sobre todo tiene que ver con cómo debemos ir viviendo la vida en plazos, ¿no? Como que pareciera que hay tiempos para tal cosa. Lo pongo en mí porque tengo la edad pico en donde se supone que tengo que estar pariendo a lo loco y bueno, no estaría pasando, amigos, les mido mil disculpas. Lo que me parece que está bueno de experimentar y de tener estas conversaciones es poder reconocer nuestros propios límites para tener prácticas afectivas que puedan tener su base en lo cotidiano, en lo real. Esto quiero decir que si hay cosas que a vos no te copan, por más de que sean muy modernas, muy deconstruidas y muy feministas, bueno, no te copan y punto. Como que ahí me parece que hay como un respeto de base. Lo que está bueno es indagarlas, es conocerlas y es entonces tomar una posición, bueno, cuando ya tenés la información, digo, insisto con la monogamia porque es como el eje central en donde discutimos que es bueno, tener un vínculo monógamo, dicen muchas compañeras y muchas teóricas, es ser cómplice del sistema que queremos destruir las feministas, ¿no? Y bueno, creo que eso es una verdad relativa. Creo que sí, efectivamente, es una clase de complicidad, pero me parece que también si yo elijo la monogamia consciente de eso, bueno, no le hago mal a nadie. Entonces, me parece que en ese sentido lo que está bueno es tener la información para poder tomar decisiones, ¿no? Otra cosa que nos impone el cuentito de cómo nos narramos es pensar el amor desde lo exclusivo, ¿no? Ahí, Martín, vos decías algo, ni bien arrancábamos la columna, que es que yo, o que las feministas, y que yo voy a llamar en esta columna, la jerarquización de los afectos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que mi pareja es más importante que mi familia o mis amigos, ¿no? Ese modo de jerarquizar los afectos, bueno, contribuye al sistema tal cual lo conocemos, ¿no? No hay por qué, no hay, digamos, no hay una razón feminista para pensar que una relación sexoafectiva es más o menos importante que la relación que uno tiene con sus amigos o con su familia. Esta tensión entre la jerarquización es lo que nos hace repetir un modelo que es el que no nos copa, porque nos incluye, porque intervienen un montón de conceptos como la obligatoriedad, como la exclusividad, como la competencia, que lo que hacen es corroer los vínculos, ¿no? Y engendrar un montón de sentimientos que, al fin y al cabo, lo único que nacen es lastimarnos un montón. Sí, también pasa, Susi, que uno, en cómo está establecido el amor ahora, uno funciona como reflejo del otro, ¿no? Como en base a la mirada. Sí. Y a veces la mirada de una pareja te define por completo y uno se siente representado por quien lo acompaña. Y que cuando esa persona se va, o que conoce toda la intimidad de uno, digamos, se supone que es como, pasa a ser el hogar, la vida entera y demás, cuando ese proyecto se termina, uno termina como desdibujándose muchas veces, ¿viste? Como te vas al tacho, ¿viste? Como hay una suerte de despersonalización que cuando se termina una pareja sentís que se te muere una versión tuya muy importante, digamos. Totalmente. Bueno, de cómo se terminan los vínculos sexoafectivos también habla mucho el libro de Brigitte. Y lo que ella dice es, ¿por qué estamos acostumbrados a desechar los vínculos? Si uno, en lo cotidiano y en lo normal, es más común que uno siga en contacto con su sexo, incluso siga teniendo relaciones sexuales, si hay dos personas que están de acuerdo, o simplemente sea alguien que vive en el recuerdo, digamos, pero no es alguien a quien uno necesita demonizar para sacar de su vida. Ese sistema de demonización y de desecho es un sistema que nosotros también cuestionamos, digamos. No es necesario para cortar un vínculo sexoafectivo que esa persona se convierta en lo peor que te pasó en la vida o se convierta en nadie, ¿no? Porque al fin y al cabo formó parte de un periodo de tu vida, la elegiste, te eligió, y eso no tiene por qué convertirse en un vínculo descartable, ¿no? Pensar el amor desde lo inclusivo, desde incluir a las personas que formaron parte de nuestras vidas, dice Brigitte, es también la posibilidad de pensar el mundo desde lo inclusivo. Ella dice, no podemos pensar un mundo inclusivo y feminista si no cuestionamos nuestros vínculos sexoafectivos. En Argentina hay un lema... Sí. No, que esto que decís de no desechar al otro me reinterpela porque ayer estuve hasta cualquier hora viendo el vivo de Instagram entre Peter Lanzani y Lali Espósito, que yo era la líder, yo fui la líder, también estuve con Ben Jali, yo a Lali la seguí en todas las relaciones, con Ben Jamadeo, con Peter Lanzani, salvo la de Mariano Martínez que no me gustó desde el principio. No, estuve de más, Rey. Estuve de más, eso. Hay que desechar esa relación, hay que desecharla. Y ahora con Santi Mocorrea, que me parece un señor y tiene unos ojazos, pero ayer veía un afecto tan real entre dos exnovios y éramos 145.000 personas vibrando a la par de esa historia de amor. Sí. Entre dos ex que dicen, tenemos un cariño muy real, dijeron, o sea, no se desecharon. Y me consta que ella también convenja a lo mismo. Es que, si lo pensamos en lógica, ¿no les parece mucho más lógico de alguna manera seguir en contacto con las personas con las que compartimos un pedazo de nuestra vida que desecharlas u odiarlas? No, más vale, pero a veces uno dejó de tener ese vínculo, la mayoría, calculo, porque hubo algo con lo que chocaron o se desgastó y se terminan odiando por culpa de la convivencia, que también es un tema bastante medio Pikachu, pero me refiero que por ahí uno termina, ¿viste? Cuando termina las relaciones que decís, no sé, boludo, como que lo odio, ¿entendés? Como que no quiero saber más nada de su vida. Eso está bien, o sea, también es un crecimiento aprender y desechar a alguien que ya no te gusta porque piensa distinto en cosas que te parecen aberrantes. Yo tengo amigos que no me apunto más, un amigo que se metió en religión con Tuti, como que dale, flaco, no quiero estar ni cerca tuyo, ¿entendés? No quiero que sea parte de mi vida, te quiero borrar de mi historial, man. Sí, yo creo que, bueno, que por ahí también el aprendizaje es asumir que los vínculos no fracasan, simplemente se terminan y tienen un periodo de evolución que está ok, digamos, como que me parece que llevarlos al extremo de, bueno, listo, te convertiste en la peor persona del mundo porque convivimos y te odié, me parece que es tensionar un montón, ¿no? Y que asumirnos imperfectos todos y en combinación con otras personas de a momentos, ¿no? Yo creo que esa es la gracia de la vida, ¿no? Que uno se va acoplando y vinculando con distintas personas según el momento de su vida y todos cambiamos, tu amigo se metió en religión y vos probablemente hayas cambiado en otras cosas que dejaron de complementarse y de interesarse. Ahora, eso no te hace odiarlo, digamos, te hace querer no hablar todos los días con él o no irte a tomar, no sé, comerte un asado el sábado. Igual con los amigos es diferente, uno con las parejas, vieron, tiene más, más pluritos, digo, como que exige más de las parejas que los amigos y también tiene que ver con la jerarquización. Hay algo, Susi, te digo que el tema da para mil millones de cosas y están llegando un montón de mensajes, pero quiero decir dos cosas. La primera, una frase de nuestro amigo Ariel Martínez Herrera, que estuvo la semana pasada en el programa porque está con semana de estreno con Tóxico y demás. Sí, felicitaciones, ya la vimos. Y que de esta cuestión del amor habla y mucho y reflexiona y mucho, que una vez me dijo algo, yo estaba afrontando una separación y él me dijo una cosa que estaba buena, que es que los vínculos se transforman, no se terminan. Muy Drexler, ¿no? Sí, es verdad, pero cuando te estás por separar o estás con la angustia de separarte, lo que pensás es que se termina, que se termina para siempre, que esa persona va a dejar de formar parte de tu vida. Y la realidad es que muchas veces la vida y la experiencia nos demuestran que se transforma. Bueno, sí, toda tu vida va a tener el vínculo de qué es tu ex, obvio. Sí, pero también, no sé, por ejemplo, bueno, nosotros le hicimos una nota, yo cuando me estaba por separar de una exnovia mía, tipo, bueno, no sé, habíamos construido una casa, qué sé yo, nos habíamos mudado, todo, y vos pensás, uy, todo esto ya está, tipo, todo esto a la mierda, se termina todo, y la verdad es que después la vida te va reencontrando y te ponés contento y conoces a los hijos de tu ex y te ponés contento, y es más, no solo deberías llevarte bien con tu ex, que estaría bien y sería lógico, sino que también deberías llevarte bien con los ex de tus parejas actuales, con las futuras parejas de tus ex, digamos, porque hay algo que debería ser un denominador común. Digo, lo lógico sería que te caigan un poco bien todos, digo, son personas que se eligieron porque tienen puntos en común. Sí, aparte los elegiste vos. Ah, fui un poquito más allá, mi una sonrisa como que fui demasiado al fondo. Yo creo que son cosas súper fáciles de decir y que por ahí hay alguien en la casa diciendo, bueno, esto es inviable, y también quiero levantar ese guante y decir, bueno, yo no estoy viniendo a decir, che, dejemos todos de ser monogamos porque es una paparrucha. Lo que estoy diciendo es cuestionémoslo, pongámoslo arriba de la mesa y conversémoslo, ¿no? Porque al fin y al cabo, a pesar de uno estar enamorado o enamorada o enamorada de otra persona, lo cierto es que después te cruzas con gente que te genera deseo, que te genera curiosidad, que te conmueve, y la salida a eso es negarlo o prohibirlo, ¿no? Como si no fuera algo natural. Y eso es una condición humana que no te hace dejar de querer a la persona con la que estás eligiendo construir. Entonces, hay como un halo de hipocresía en donde todos y todas nos hacemos los boludos, y a medida que pasa el tiempo, pasa naturalmente, pasa que te cruzas con otras personas que te conmueven. Bueno, Brigitte usa mucho la palabra conmover y a mí me parece que es la exacta, porque excede que te enamores de otra persona o que te caliente otra persona que te guste. Es algo de que te conmueva. Hay gente que te conmueve y con la que te quedarías hablando toda la noche y por ahí es alguien del sexo opuesto al que te gusta y decís, bueno, no, no da porque yo estoy casado, no da porque tengo novia, no da. Bueno, esa prohibición o ese negacionismo que ejercemos sobre lo que sentimos es algo a resolver en mediano o en futuro, pero es algo de los que nos tenemos que hacer cago y lentamente empezar a conversar. Hay, es cierto que uno se enamora y se sigue enamorando y le siguen rompiendo el corazón y sigue rompiendo el corazón de otras personas a pesar de lo que desee o de lo que quiera, digo, es el curso de la vida. Y está bueno que las válvulas de escape dejen de ser la mentira o la desvinculación, porque también es eso como las teóricas feministas se preguntan, ¿por qué sigue la monogamia resistiendo? Si hay un montón de gente cuestionándola, bueno, porque tiene válvulas de escape, ¿cuáles son esas válvulas de escape? Porque es una olla a presión que no termina de explotar, bueno, porque la gente o miente o se desvincula para resolver el problema en vez de afrontarlo, ¿entendés? En vez de decir, mira, yo te amo y quiero construir una vida con vos, pero me crucé con tal persona y me conmueve y no sé si me la quiero garchar, por ahí me quiero tomar un café y hablar diez horas nada más, ¿entendés? Digo, como que hay una, eso, estamos metidos en un sistema de competencia que es muy nocivo para construir vínculos del futuro, ¿no? Para construir vínculos feministas, que es lo que queremos hacer. Les quiero recomendar algunas lecturas para las personas que les interesa este tema. Ayer conté en Instagram que iba a hablar de esto para ver qué pasaba con los oyentes y un montón de oyentes me escribieron y básicamente se dividían en dos grandes grupos. Los que me decían, me di cuenta que no quiero saber nada con la persona con la que estoy saliendo porque están compartiendo la cuarentena con esa persona o porque está a la distancia. Más o menos. Sí, obvio, obvio. Lo que pasa es que el vínculo tiene espacios que no se están dando. O sea, es como la música, tiene silencios y notas para que sea una canción. En cambio, el amor tiene espacio, boludo. ¿Se están poniendo réplicas? Sí, aparte, bueno, perdón, uno necesita extrañar, uno a veces necesita misterio, uno a veces necesita incertidumbre. Está esta cuestión de deseo cumplido, deseo muerto. Digamos, a veces vos decís, quiero estar con esta persona todo el tiempo y cuando está con esa persona, tipo, ya está, se acabó el misterio. Sí. Es durísimo. El miedo a perder al otro también a veces puede ser un condimento. No sentís, perdón, Susi, antes de que vayamos a la siguiente categoría, los que se quieren separar, que también hay una cosa que a veces las parejas empiezan a hablar, el discurso de una pareja empieza a ser sobre sí misma y dejan de hablarse de otras cosas, entonces perdés al otro como observador de la vida, como que solo se habla de cosas de la pareja. Y hay algo de eso que también la mata. Hay algo que también mata la subjetividad del otro, solo se habla de la pareja. Bueno, perdón, con mi señora, con la bruja, hablamos de eso el otro día, entonces empezamos como a ver documentales juntos para tener cosas de qué hablar, digamos, fuera de coronavirus y cuatro paredes, ¿viste? Y es verdad, boludo, te encerrás en esa de que Edgardo y Mabel hablan solamente de su vida, de todo y es una poronga, boludo, total, total. Sí, y el mundo privado, ¿no? El mundo privado, porque seguramente cuando vos la conociste a Fer, te encantó su mundo privado, el que tenía ella antes. Obvio, ya lo conozco. De quién era ella, qué cosas le gustaban hacer, de qué cosas le gustaban hablar, qué consumos culturales tenía, no sé, toda su magia y su encanto, que sigue ahí, porque lo tiene ella y que por ahí en la cotidianidad del día a día se va perdiendo. Que sigue ahí y que otros pueden disfrutarlo y uno no, porque ya perdiste esa distancia y la intimidad hace que se pierda todo el ver al otro con perspectiva. Sí. Yo me acuerdo la primera vez que vi a mi primera novia de los 20 años, que la vi de lejos, tipo, estábamos con unas parejas amigas y la vi de lejos bailando, tipo, con su amiga y se acercaban otras personas a sacarla a bailar y volví a sentir lo primero que sentí cuando la conocí, que era como, ah, ella es una chica. Claro. No es mi novia, es una chica también, ¿me entiendes? Es una chica que está ahí, que es un enigma para otros y que yo la conozco mucho. Bueno, y eso tiene que estar vivo siempre, ¿viste? Sí, sí, total. Y para mí hay algo clave que es esto de jerarquizar, ¿no? Los amigos y las amigas son muy importantes, también son amores y hay que dejarlos en una categoría alta, porque también hay otro clásico que es me pongo de novio y de novia y desaparezco de mi vínculo. ¡Pollera, pollera! ¡Sí, pollera! ¡Pollera con los amigos! ¡Ya se ve la NBA con los amigos! ¡Ya no ves la NBA con los amigos! ¡Es un nene de Kansas! No, pero es importante, digo, como que es un clásico abandonar los vínculos amistosos cuando uno se pone de novia y al principio, bueno, es un clásico, estás re encajetado y querés 24 por 7 estar con la otra persona, pero después no hay que restarle valor a los vínculos de los amigos y de las amigas, porque realmente sostienen y son una base muy importante de nuestros vínculos afectivos, que no pueden estar barridos ni jerarquizados en relación a nuestros vínculos sexoafectivos. Bueno, les contaba eso, que muchas personas me escribieron diciendo, me voy a separar, me di cuenta que este o esta no me pasa nada, que estoy ahí, y lo otro es, me di cuenta que, pero así como me habrán escrito, no sé, no los conté y no los contabiliza la aplicación, pero muchos mensajes, y me llamó mucho la atención que había dos grandes tendencias, que una era esta, como, no, me voy a separar, no me la banco más, no me la banco más, y la otra es, me di cuenta que estoy re bien sola o solo y que tengo la imposición de que tengo que estar con alguien o que tengo que tener citas sexuales o que tengo que tener citas o que tengo que vincularme sexoafectivamente con alguien por una cuestión de mandato y no es lo que realmente quiero o deseo, ¿no? Hay como un tabú alrededor de también, ¿cuánto tiempo pasaste sin garchar? ¿Viste? Como si hubiera una medida de sanidad que arroja. No, y sin ir más, es la gran con quien pasas las fiestas también, solo, que no hay que estar solo, rompá los huevos, en todos lados. Con ti mismo. Sí, sí. Te quiero decir una cosa, Susi, que nunca defraudás en el sentido de que todas tus columnas arrancan, tienen un desenlace, tipo un clima, un final, tenés una solidez para hablar y en todas tus columnas pasa esto y mientras vas hablando mucha gente me mandaba mensajes y la gente que quiere estar sola no sé qué, yo ni les respondí porque yo sabía que la columna por sí misma se iba a defender, que la columna iba a ver todo. Y si no está todo es porque Susi, como editorialista de su propia columna, decide no incluirlo o no entra en esta columna, señor. No molesten. Y por favor, o sea, todo lo que falta es para que lo indaguen ustedes. Para que lo indaguen. O sea, esto es solo una piedrita al océano para que ustedes googleen porque por suerte tenemos internet, te amo, y hay un montón de data sobre estos temas que estoy tratando, un montón de verdad. Voy a algunas recomendaciones. Bibliografía, sí. Sí. Claves Feministas para mis socias de la vida. Un libro de Marcela Lagarde que recomiendo mucho, 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 mucho en serio. Primero, por muchas razones. Primero porque es un librazo. Marcela es política, es académica, es antropóloga, es investigadora y es una feminista mexicana. Estamos acostumbrados y acostumbradas y acostumbrades a recomendar muchas feministas de Europa y de Estados Unidos, así que me gusta mucho recomendar una mexicana. En Latinoamérica tenemos grandísimas teóricas, así que lean latinoamericanas, que además van a empatizar mucho más con los relatos, porque es difícil empatizar con Despentes o Butler, porque viven en otro continente y sus realidades son diferentes. Con Marcela Lagarde no les va a pasar, lo van a disfrutar mucho. Es un libro que recoge talleres que ella dio en una universidad pública en Nicaragua entre el 97, el 99 y el 2000 y se llama así, Claves Feministas para mis socias de la vida, no hay mucho más que agregar. Es un librazo, se los recomiendo mucho. Anader. Anader. Luditas sexuales. Esto es ética amatoria del deseo libertario y las afecciones libres y alegres. Es un montón de data. Este libro, léanlo cuando ya hayan leído otra cosa, porque para arrancar es medio complejo. ¿Sabes el título, no? Sí, es bastante complejo. Es súper anarquista. Si son anarquistas, empiecen por este, porque van a entender. Si no son anarquistas y no tienen lectura sobre anarquismo, es más complejo. Esto fue un programa de radio que después se hizo fascículo y que habla de los mandatos sexuales, del status quo, del amor, del romance, de los estereotipos sexuales y de género. Es un libro espectacular. Es espectacular. Se los recomiendo mucho. La editorial es Queen Lude con doble D. Últimos dos recomendaciones. Villa Cariño. 74 programas que hicimos con señorita Bimbo en la vieja nacional rock que están dedicados exclusivamente a este tema. Bimbo y yo es el tema que más conversamos en nuestra privacidad, así que hace como 8 años atrás decidimos que eso era un programa de radio. Teníamos los domingos de 11 a 1 de la mañana y básicamente hablábamos de amor y lo deconstruyemos de todas las maneras posibles hablando con especialistas de distintas disciplinas. Está en Tumblr, lo buscan como Villa Cariño con N-I-O, porque no hay E-N-I-E. Hay 74 programas, se pueden dar un panzazo, tiene títulos, así que el tema que le interesa, cliquean, escuchan. Una delicia. Bimbo y vos son dos protagonistas de comedia romántica. Las dos juntas, qué linda foto que es. Pero mirá que sigo con el pensamiento conservador y hasta machirulo de decir esto le va a re gustar a Fer. Pero mirá si me perjudica, pienso también. Como mirá que conserva, ¿no? Como diciendo, mirá si se da cuenta que esto que yo hago está mal. Viste que hay como ahí algo de eso. Y bueno, pero son las inseguridades propias, digamos, en un vínculo siempre pensás que una nueva perspectiva, que esa perspectiva lejos de fortalecer, o sea, pensás en cómo puede perjudicar la pareja y no en cómo puede fortalecer a cada uno como individuo y por dentro la pareja. Es una mezcla de ego, machirulo y conserva, recontra. Sí, yo creo que un poco eso y también un poco cambiar de miedo. A mí me parece que tenés otra forma de pensarlo, que es no hay nada más hermoso que la persona con la que compartís la vida te enseñe algo. Digo, como seguro van a evolucionar hacia un vínculo mejor si ella viene con ir a una inquietud. Y también porque son cosas que pasan inevitablemente, cuanto más dura la relación, más sucede. Entonces, como conversar de que existe la posibilidad de que se sientan atraídos por otras personas, bueno, hablar de la posibilidad de que, no sé, digo, de experimentar, no sé, mil cosas para sacarlo de vos y Fer, digo, para cualquier vínculo duradero. Me parece que es una forma de evolucionar también en el vínculo. Y eso, créeme, que lo único que hace es afianzar, más que romper. Igual también hay algo que dijiste, ¿te queda algún libro más antes de terminar? Es el libro de Luciana Becker, es el más conocido, editorial Galerna. Y lo recomiendo porque es una lectura súper sencilla. Lu tiene una forma de escribir muy popular. Y básicamente va al terreno de las afectividades, ¿no? Habla de nuestras formas de vincularnos, de los años que llevamos escondidos, las mujeres, los miedos, los deseos. Nada, me parecía que estaba bueno sumarlo. Y además le mandamos un beso a su hijo, que es oyente de ti. Ah, mirá, no sabía. Le mandamos un beso a su hijo. Compartí un viaje con ella y con Gabriela Larralde, que también escribe mucho sobre feminismo y sobre infancia, así la pasamos muy bien. No, que te iba a decir que también está bueno pensar que uno puede a veces avalar racionalmente un montón de corrientes y emocionalmente no estar listo para llevarlas adelante a la práctica. Que a veces uno por ahí quiere ser más open mind de lo que es y quiere como revanca ciertas movidas, pero al momento de poner el cuerpo puede costar más. Y que hay que ser indulgente con eso, que cada uno tiene sus tiempos para experimentar esas transformaciones. Totalmente. Por eso decía reconocer nuestros propios límites para poder hacer nuestras prácticas afectivas que nos hagan bien a nosotros, que no hay una regla general. Pero sí conocerlas te da la posibilidad de experimentar o de tener opciones a la vista. Y de última decir que no, pero teniendo la información, que me parece que es como la clave de este nuevo paradigma que estamos construyendo. Pueden seguirla en sus redes sociales, es arroba soy SusiQ, Susi con Z la segunda, y Q, Q, I, U. Soy SusiQ, es Cintia Castoriano. Muchísimas gracias, Cintia. Siempre clarísima y siempre encantadora. Te mandamos un saludo. Adiós, amigos. Chau, chau. Chau, querida.